Nos recibimos con mucho gusto a nuestro querido amigo José Rosas, director de la preparatoria 2 de octubre. Maestro, qué gusto recibirlo. Muchísimas gracias por estar esta mañana por aquí. Doctor Ricardo, muchas gracias. Buenos días. El gusto es para nosotros, para su servidor. Y también viene muy bien acompañado del maestro Enrique Valderas, docente de la preparatoria 2 de octubre. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido. Muy bien, muy buen día. Gracias por la invitación. Bueno, siempre nos visita maestro para compartir buenas noticias, actividades de la preparatoria 2 de octubre y pues una rodada a darle a la bicicleta, ¿no? Claro, sí, sí, doctor Ricardo. Pues ahora sí que somos un poquito inquietos en estar siempre pensando en actividades de interés, actividades complementarias a la formación integral de nuestros estudiantes. Y en esta ocasión tenemos preparada la segunda rodada en bicicleta para este sábado primero de junio a partir de las ocho horas. Estamos citando un poquito antes para ver si a las ocho ya arrancamos. Perfecto. Pues a ver, cuéntenos maestro Enrique, ¿cómo se va a dar? ¿Por qué la bici de entrada? ¿Por qué no la patineta? ¿Por qué no caminar, correr? ¿Por qué la bicicleta en esta ocasión? Ok, bueno, se aproxima lo que es el Día Mundial de la Bicicleta, que es el 3 de junio y bueno, es referente a comemorar esa fecha. Actualmente vemos bastante interés en los chicos en la prepa en este evento. Ok. Ya lo habíamos realizado el tiempo anterior, por pandemia se suspendió. La hicieron la primera rodada en el 2019, ¿no? Y ya de ahí, pues bueno, obviamente se suspendieron algunos añitos, ¿no? Y se está retomando en esta ocasión. Así es, afortunadamente ha tenido buena respuesta. En un día vimos inscritos 103 alumnos. Ah, qué maravilla. Y bueno, padres de familia que se están sumando nos van a hacer el favor de acompañarnos. Y eso es padre, la convivencia, fomentar el deporte, que conozcan lo que es la ciclovía. Porque muchos desconocen por estar en pandemia, los chicos todavía no salen tanto. Todavía cuesta trabajo en algunos chicos esta parte. Y pues, qué oportunidad tan buena para aprovechar este momento. Oye, maestro, ¿y de dónde a dónde será esta rodada en la preparatoria 2 de octubre? Iniciamos en la preparatoria, en el estacionamiento. La salida va a ser por la colonia Concepción Guadalupe. De ahí nos dirigimos en la calle como si fuéramos hacia el bulevar del Niño Poblano. Una calle antes bajamos a la ribera del río y ahí empezamos a tomar lo que es la ciclovía del parque metropolitano. Toda la ribera del río hay una buena infraestructura de ciclovía. Llegamos hasta el bulevar Las Torres. De ahí subimos una lomita que está y entroncamos con la ciclovía del parque lineal 1. Ah, maravilloso. Que es sobre el bulevar Atlixcayo. Exacto. Todo el bulevar Atlixcayo, llegamos hasta el CIS, donde están todas las instalaciones del CIS. Otra vez bajamos hacia el río, regresamos, sobre el río regresamos nuevamente a la colonia y otra vez llegamos a la preparatoria. Más o menos un recorrido de 9 kilómetros. Oye, pues está súper bien. Está interesante. El recorrido tiene muchas partes muy curiosas. Claro. Y combinamos como muchos escenarios, porque primero pues toda la parte del río, la parte de la vegetación, incluso hasta nos sirve para conocer y hacer conciencia cómo está el tema del río, el tema que conocemos de mucho tiempo, el tema de la contaminación. Claro. Hacer conciencia. Hay muchas actividades que organiza el parque metropolitano, formativas, educativas, de integración. Y siempre les he comentado, aprovechar esas instalaciones que tenemos y las que están aledañas a nosotros, que son muy interesantes. Hay instalaciones incluso deportivas. Es decir, conocer un poco más del contexto de nuestra preparatoria, para que se aproveche y también acercar a las familias. No, pues entonces tiene varias virtudes, ¿no? Esta que comenta, y la otra pues es fomentar el uso de la bicicleta, que yo creo que de los medios de transporte más baratos y que además nos da una sensación de felicidad, nos ayuda obviamente a hacer un poquito de cardio y bueno, pues reducimos la emisión de smog por otra parte, que creo que eso es algo que también es muy importante. Claro, actualmente nos va a beneficiar mucho, no solo en la salud, sino en el medio ambiente. Y bueno, actualmente el volcán ya se calmó un poquito. Ya dio de sí, ya dio de sí, se calmó un poquito, ¿no? Nos había suspendido también por ese detalle de la ceniza la segunda rodada y ahorita, actualmente, pues lo vamos a poder realizar. Pues sí, cuando no fue el COVID fue el volcán, pero bueno, hay que ser tercos y continuar, ¿no? Continuar con estas rodadas. Oiga, maestro, pues felicidades por esta actividad, felicidades. Y cuéntenos, pues ya que está aquí, ya cerramos semestre, ya se acabó prácticamente, o están a punto de cerrar, ¿no? Sí, de hecho esta semana estamos cerrando ya todas las evaluaciones. El próximo lunes 3 de junio se capturan las calificaciones finales del semestre. Y quisimos ir cerrando esas actividades con una actividad deportiva importante. Le comento que el año pasado prácticamente también ya teníamos todo, todo organizado. Creo que fue en el mes de mayo, maestro Enrique. En mayo, así es. Y tuvimos que cancelar sobre la marcha por la contingencia volcánica. No sé si recuerda que hubo unos días con mucha ceniza. Sí, sí. Entonces ya no pudimos llevarla a cabo y se retomó ahorita. Agrego que hay muchos beneficios, consideramos en esta actividad. Primero la parte de darles a nuestros estudiantes otras actividades complementarias a su formación. Integrarlos con las familias, porque invitamos a sus papás, a sus hermanos que se integren a esta actividad. Conocer, le decía, la parte del medio ambiente que nos rodea, la parte del río. Conocer esas instalaciones que tenemos. Y también colaborar con algunas instancias. En este caso colaboramos con la dirección de parques del gobierno del estado. Ah, maravilloso. Colaboramos con la inspectoría de la colonia y nuestra universidad en ese contexto. Maravilloso. Bueno, pues que cada año se haga esta rodada o un par de rodadas al año. Sí, sí, de hecho sí. Al final de cada semestre estaría buenísimo. Y pues ahí nos invita, maestro. Claro que está. Y ya saben que con mucho gusto ahí estaremos. Gracias por visitarnos también, por estar esta mañana por acá. Cordialmente invitados, usted y todo su equipo. Agradecer al doctor Sandoval por el programa Lobo Bicis, porque vamos a tener también algunas bicicletas para nuestros invitados. Muy bien. Pues gracias, maestro.